Ya sin habla, ya ha regresado. Ahora no nos quería recibir en el Mercedes. Y después hemos terminado, hay otro particular, tampoco nos ha caído aquí. Ahora ya está mejor, ya habla, ya sin habla estaba. Don Celestino Mamani, quien es su esposo de la señora Teodora, quien padece diabetes, tuvo que peregrinar por los hospitales en La Paz para poder recibir atención médica. Incluso acudió a un curandero. Sin embargo, llegó al hospital de clínicas, donde observó la falta de camas en la sala de emergencias de esta clínica, que colapsa constantemente. Ya había usado, de toda clase, que no había cama. Pero menos mal, mi señora recibió cama, ahí está. Yo tengo seguro, pero el seguro ya no sirve. Estamos comprando todo, todo y nos estamos comprando medicina. Porque yo una vez este mes roto aquí, el seguro ha atendido todo, pues. Nada nosotros, seguro ha atendido. Ahora ese seguro ya no sirve. Ahora mi señora es la tercera edad ya. Tampoco. Tenemos que comprar nosotros plata, con plata. La tercera edad ya está. Mucho cama. Están en el suelo los pacientes. Equipamientos faltan mucho. Medicamentos, todas las cosas faltan. Claro, los pacientes aquí están en el suelito, están durmiendo. Mucho el, este que se llama, la sala también es muy pequeña. Deben ampliar un poco. En todos los, este, salas son ya saturadas de pacientes. Se necesitan mayor, este, mayor, salas hay que cambiar, ambiente, otros ambientes hay que cambiar. Sería así. ¿Hay pacientes en el suelo a veces? Ah, sí, 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 así es, saturados, pacientes. Especialmente cuando hay algo en la fiesta, digamos, sí, saturados, para todos los que había que actos, pacientes en el suelo. ¿Qué le dice al gobernador? Un estudiante de medicina de tercer año que no quiso ser identificado manifestó que le indigna la falta de atención que tiene el hospital porque no cuenta con equipamiento para poder atender a los pacientes que en muchas ocasiones llegan del interior. Veo en las noticias que cada día, bueno, no cada día, cada cierto tiempo dicen que el servicio de emergencias está colapsado, pero que en ciertas fechas en especial es colapso el servicio de emergencias, pero no es así. Todos los días que nos toca hacer prácticas, vamos y pues hay gente que está en sillas, hay gente que está en colchones, hay gente que está afuera ahí con sus sondas, con sus catéteres, con sus sueros y pues es muy lamentable que gente esté en el piso, que no haya más camas. Este lugar es muy pequeño, es muy pequeño para la cantidad de personas que vienen. Lo que más indigna es que son personas de muy bajos recursos, que no tienen para ir a otras clínicas. Sí, hay otras clínicas que tienen mucha mejor infraestructura, mucho mejor equipo, pero no tienen esa oportunidad. Recordemos que el gobierno nacional desde enero implementará el seguro de salud universal gratuito para cubrir la demanda del 51% de la población que no cuenta con un seguro social gratuito.